La entrega de los Premios Ojo Crítico II Milenio a una serie de personas tan distintas, sugestivas, innovadoras y creativas del teatro, del cine, de la literatura, de la música clásica, de la música pop, de las artes plásticas y de los medios de comunicación, constituye un acto de reconocimiento al trabajo de la creación y la inteligencia. El jurado del Premio El Ojo Crítico II Milenio en su modalidad de periodismo ha estado compuesto por Luis Apóstua, presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Alfonso Palomares, presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Aguilar, director del diario El Sol, Juan Cruz, redactor jefe del diario El País, Jordi Bordas y Eduardo Martín Pozuelo, redactores del diario La Vanguardia y ganadores de este premio en su edición anterior, Antonio San José, director de los servicios informativos de Radio Nacional de España, Javier Díez, jefe del área de cultura de Radio Nacional de España y Eduardo Moyano, editor de El Ojo Crítico. Este jurado acuerda otorgar por mayoría el premio a Felipe Suárez, de Radio Arosa de Pontevedra, por su labor informativa con relación al contrabando de tabaco y al narcotráfico en Galicia. Entrega el premio Antonio San José, director de los servicios informativos de Radio Nacional de España y lo recoge el galardonado Felipe Suárez.